Hace 5 años el Rubius hizo un meme donde se hacía pasar por una estatua Donde él iba a lo más lúgubres y se quedaba como una estatua Vamos a recrear ese meme a ver si trolleamos a jugadores Porque ustedes saben que nosotros siempre andamos trolleando a la gente Así que lo primero que tengo que hacer es agarrar un arma Rápido, rápido, agarro un arma, me monto, agarro arma Tengo una escopeta, estoy listo, vamos a agarrar otra Agarro esto y me voy a poner rápidamente en la posición correcta Voy a romper esto Ay, no se puede romper Ok, entonces tengo que estar arriba Tengo que estar arriba Y ahora sí, soy una estatua, mi gente Espero que alguien venga a lo más lúgubre, bro Este lugar se ve bien desolado No veo nadie, literal, nadie llegó aquí O sea que voy a estar aquí por mucho tiempo Pero soy una estatua, eso es lo importante Lo importante es que soy una estatua Si alguien llega, lo troleo No veo a nadie Esto va a tomar un rato Ahí viene alguien Uy, 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 cuidado Soy una estatua Soy una estatua No, es un bot Maldito Bot ¿Por qué eres el único que está aquí? ¿Por qué eres el único que está aquí, bot? ¿Qué le pasa al bot? Espérate, hay que eliminarlo Porque si no, él no va a poner problemas Nos iba a poner problemas el bot Así que hay que tener cuidado A ver, bot, quédate quieto Ya no quiero más bots Me pongo en posición Soy una estatua Espero que venga alguien, por favor Hay alguien aquí Ay, pero ese parece un bot, bro Ay, será un bot Parece un bot, bro Parece un bot, pero yo soy una estatua ¿Por qué hay tantos bots aquí? No hay 6 millones de personas jugando este juego ¿Por qué hay bots? Uy, ese parece un bot Por favor, no Si es que anda rompiendo ahí paredes random Eso es... Yo sabía Bro, me va a matar Me mató un bot Me mató un bot, bro Increíble Hay gente, hay gente cayendo Los veo Hay gente cayendo Mi plan se está poniendo difícil Hay alguien aquí Hay alguien aquí Rápidamente Solo en cines Agarro arma Agarro todo Estoy listo Bro, móntate Bro, móntate No tengo tiempo ¡Móntate! ¡No! Bro Ya me vio Perdí la oportunidad de trolear a este tipo Casi me muero Perdí la oportunidad de trolear a este tipo No, maldito Por estar como el moco Ahora sí Era porque estaba nervioso Ahí viene alguien Viene alguien Pero ese parece un bot Dios mío ¿Por qué hay tantos bots? No es que hay 6 millones de personas jugando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué eso está rimando? ¿Será que este meme funciona después de 5 años? Ya lo veremos Ya viene la tormenta Es que no cae nadie aquí O sea, esta es loma lúgubre De verdad Estos son lomas turbias ¿Yoba qué? Esto es un canal de niños, Yoba Esto es un canal de niños ¿Qué tal, la gente? Quiero trolear Pero no puedo trolear a nadie Si no hay nadie ¡Escucho a alguien! ¡Escucho a alguien! ¡Ven! ¡Amigo! Viene alguien Viene alguien Soy una estatua Soy una estatua ¡No! ¡Se regresó! ¡No! ¡Maldito! Ven aquí A lomas lúgubres ¿Por qué regresa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está jugando? ¿Qué clase de juego estás jugando, Parker? Si lo hace, no le disparo ¡Venga! Soy una estatua Yo no hice nada Bro, pero... ¡No! No vino nadie Uy, uy, uy Ya cayeron gente Está cayendo todo el mundo Vi a alguien entrando ahí Está cayendo Raimundo y todo el mundo Bro, ¿por qué hay tanto explosivo ya? Espérate, espérate, espérate Voy a decir que soy una estatua ¡No! ¡Maldito! ¡Soy una estatua! ¡No lo entiendes! ¡No! ¡Maldito! No entiende que soy una estatua Uy, esta es una mejor estatua que yo ¡Mate a alguien! ¡A un inocente! ¡Ay! ¡Me tiran bomba de... ¡Pupú! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, tengo la oportunidad de oro Necesito caer aquí Y ponerme en posición De una vez Bien Estoy en posición Voy a analizar mis alrededores Espero que no haya nadie Me curo rapidito Y soy estatua de nuevo Uy, no, esto está bien complicado Oye, aquí no cae nadie ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! No ¿Pero por qué? Este es Fortnite El juego de los bots Increíble ¡Eeeh! Sobe la recuela Sobe la recuela Sobe la recuela Bro, me tengo que divertir De alguna forma Porque es que No hay nadie No hay nadie No hay nadie Y ya viene la maldad de nuevo ¡Aló! Buena Buena tarde Nada Nadie Nada Quedan 17 personas Ah, bueno Ha llegado mi fin ¿Viene la maldad? Yo no he troleado a nadie ¡Qué tristeza! Me quedaré aquí Hasta el último segundo No viene nadie Voy a tener que ganar Esta partida Para consolarme Completamente nadie Me voy Oye, pero qué locura Estar jugando El Fortnite Oh, je ¿Aquí que están grabando? Bueno, pues Es que este youtuber Ah, este youtuber Hola chicos Suscríbanse al canal Dañé la computadora Código Giovanni en la tienda Si no puedo trolear a la gente Les voy a trolear la partida Y se las voy a arrebatar de las manos Hay alguien ahí Lo vi Lo vi, lo vi Él piensa que soy bobo Él piensa que soy bobo Quedan 10 personas Uy, 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 uy Maté a un bot Oye, quedan 9 personas ¿Será que mi lobby Son de puros bots? Porque yo soy un bot Oye, estas casitas Eran mis favoritas Espérate que esto es trampa Esto es mucha trampa ¡Ay, papá! Quedan 5 personas ¿Cómo hago para subir Allá arriba Si no estoy en construcción Y que se haga de día Que no veo nada Necesito llegar arriba De alguna forma ¡Ay, Dios mío! Aquí hay alguien Seguro Uy, casi me muero No puedo creer que quedé vivo Necesito curarme Quedan 4 personas Bro, él tiene la escopeta El coso este Me curo, me curo, me curo Me curo, me curo Quedan 4 personas ¿Yo qué voy a hacer con mi vida? Oye, la pregunta del siglo es Yo no me puedo tirar Si yo me tiro Me muero Ey, qué trampa ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Cómo lo maté! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cúrate! ¡Rápido! ¡Bien! 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 No tanto Pero es que estamos casi muertos El tipo está ahí arriba Necesito enfrentarlo ¡Ay! ¡Qué bien! Necesito enfrentar al otro Queda una persona Ahí lo vi ¡Uy! ¡Qué pro! ¡Bien! ¡Uy! Uy, no ¡Ay! ¡Casito lo mato! ¡Ay, no! ¡Muere! ¡No! Si les gustó el video, miren otro acá Y suscríbanse con la campanita Chau